Para hacer que las piscinas del futuro sean más inteligentes y respetuosas con el medio ambiente, Dryden Aqua ha desarrollado Space, un sistema único de gestión para su piscina, impulsado por inteligencia artificial. Conectado a la nube, Space es un sistema autónomo que utiliza algoritmos avanzados de aprendizaje automático para analizar y procesar continuamente los datos de su piscina con el objetivo de mejorar su rendimiento, reducir los costes de funcionamiento y eliminar los residuos. Para que esto sea posible, el sistema está equipado con sondas de última generación que proporcionan los más altos niveles de precisión. Space no sólo puede medir el equilibrio de agua y la desinfección de su piscina, sino también analizar su caudal, presión, temperatura, nivel de agua y otros más. Combinada con la inteligencia artificial, esta tecnología permite a Space controlar todos los equipos de su piscina de la forma más eficiente y sostenible posible. Para ahorrar agua, Space puede, por ejemplo, en caso de lluvia, utilizar el exceso de agua para el contralavado semanal de su filtro, optimizar la duración de los contralavados según la presión de su filtro y detectar inmediatamente una fuga en el sistema para evitar un consumo excesivo de agua. Para ahorrar energía, Space puede regular los tiempos y velocidades de filtración para cumplir con las exigencias de renovación de agua con una pérdida de carga y un consumo de energía mínimos, detectar cualquier anomalía como obstrucción, sobrepresión y tipos de funcionamiento anormales y cambiar automáticamente la filtración de agua en las piscinas desbordantes para detener la evaporación y las pérdidas de energía durante los días más fríos. Para ahorrar en productos químicos, Space se puede combinar con DAISY, una solución biológica única que proporciona agua y aire de óptima calidad hasta con un 80% menos de cloro que un sistema tradicional. Con Space, su piscina está siempre bajo control. A través de la aplicación Space, puede monitorizar su piscina desde cualquier lugar, ajustar su configuración, recibir notificaciones para programar el mantenimiento o darle acceso remoto a su especialista en piscinas. Para que su piscina se mantenga siempre en las mejores condiciones, tanto si usted está en casa como si está en otro lugar. Y lo único que tiene que hacer es disfrutar de una piscina perfecta. Space, la inteligencia artificial al servicio de su piscina.